Quédate en casa y sigue las recomendaciones oficiales de las autoridades en nuestro país. Es la invitación de Mezcal Casa Reserva de Don Chuy. El esfuerzo de todos nos ayudará a superar esta situación. Pon atención a lo que las autoridades informen y recomiendan. No difundas información falsa ni rumores. Siempre verifica hábitos. Cuida tu salud, haz actividades en familia y ponte atento a la información. Juntos podemos lograrlo y muy pronto podremos vernos nuevamente en el estadio. Te invitamos a seguir las medidas de sana distancia y distancia social. Hacerlo es muy efectivo para evitar contagios. Es la invitación de Mezcal Casa Reserva de Don Chuy. ¡Gracias!